La Chacarera Andando por payo gasta de changuita ya sabía Que aunque no llenen de gringos, a esto no lo cambiaría Me rodeaban las guitarras, bombos y trajes de gauchos Pucha que lindo les quedas a todos estos paisantos Y ya tenés veinte años y no sabes decidirte Venite para el folclore, no hace falta que te invite Me duele si del folclore dicen que es cosa de viejos Si sos joven prométeme no aflojarle ni un momento Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe No te aflijas, perdónalo, no conoces sus raíces Me parece haber oído decir que se está pagando Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando Si seguís con veinte años afinando una guitarra Llévate todo el folclore por donde quiera que vayas